¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio de ando en avión un vuelo en Latam, vuelo Puerto Montt-Santiago en un Airbus A320 El vuelo Lado A6-4 va desde Puerto Montt a Santiago de sur a norte y demoramos cerca de una hora y media Estoy en el terminal de buses de Puerto Montt en uno de los vehículos que hace el viaje desde el terminal hasta el aeropuerto de la ciudad algo que he mostrado en otros videos anteriores pero con un bus más grande esta vez viajé a la misma empresa pero en un furgón, un vehículo más pequeño era un día lluvioso aunque tener lluvia en Puerto Montt no es muy novedoso porque suele llover, es una ciudad lluviosa, muy lluviosa el sur de Chile es así mucha lluvia y también una buena actitud para la lluvia acá en el sur a la gente no le afecta para nada siempre llueve dentro ya del aeropuerto de Puerto Montt me puse a grabar el interior del aeropuerto aunque yo viajaba solamente con una mochila no tenía que despachar equipajes ni nada viajaba liviano como muchas otras veces en otros periplos o viajes que hemos visto Latam tiene unos módulos de autoservicio para chequear equipaje y todas esas cosas a mí me gusta más la atención con personas debo decirlo pero bueno, es la tecnología era el mes de diciembre y el aeropuerto tenía un árbol de navidad un pino bastante bonito y adornado la navidad en realidad no debería ser tan consumista como lo es al final es el nacimiento de Jesús y lo importante es amarnos todos los días los unos a los otros querernos bonito, cuidarnos, apoyarnos la navidad se hace todos los días esa es mi impresión por lo menos y tenemos la clásica pantalla mi vuelo aparece como LU 264 abajo rumbo a la ciudad de Santiago llegué con bastante tiempo muy temprano hice el control de seguridad y pasé al área de las puertas de embarque algo bonito de Puerto Montt es que tienes vistas geniales de los aviones una vista despejada los puedes ver llegar o salir es algo que quedó bien hecho es una parte entretenida de los vuelos ver los aviones que llegan o también los que salen antes que el avión de tu vuelo incluso con la lluvia es un panorama muy entretenido en Puerto Montt vemos aviones de Latam, Sky y JetSmart que son las tres aerolíneas principales o más importantes acá en Chile las que vimos antes en los counters Puerto Montt es uno de los principales aeropuertos de Chile y del sur de Chile entonces como es una ciudad tan importante hay muchos vuelos, muchas frecuencias y además de la clásica ruta a Santiago que sería la ruta principal también hay conexiones o escalas para viajar a otras regiones principalmente la Patagonia la zona que está más al sur de Chile la zona más extrema con vuelos a Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Natales o que vienen desde esas ciudades que antes mencioné a esa hora vimos muchos vuelos con ese tipo de itinerarios es un aeropuerto muy estratégico y ves mucho movimiento que valga la redundancia también hace que sea muy entretenido un rato tuve que parar de ver aviones porque tenía que almorzar fui al restaurante del aeropuerto me comí un barros luco eso es un pan caliente con queso y carne y en el aeropuerto también hay enchufes gratis para cargar los celulares o las baterías de la cámara en mi caso que yo siempre estoy buscando dónde cargarlas yo venía siguiendo mi avión en internet el vuelo La 263 era Santiago-Puertomón directo y después el avión se devolvía a Santiago en el vuelo mío no era con escalas o que venía desde otra ciudad como en los otros aviones que vimos comenzó el proceso de embarque y las personas empezaron a llegar para tomar el vuelo rumbo a la capital ¡Ay querido Santiago de mi corazón! en un momento finalmente llegó el avión de Atam un A320 como muchos de los aviones que tiene esta aerolínea y que vuelan en estos vuelos nacionales vuelos domésticos yo estaba feliz porque siempre volar tiene su cosa entretenida a mí que me gusta esto del transporte en realidad gracias a Dios puedo viajar en casi todo en buses, en trenes, en aviones y disfruto de todo me encanta moverme por eso acá en el canal comparto estas aventuras es lo que me fascina en la vida y si te gusta te invito a que te suscribas también jajajajaja aquí no tengo embarque prioritario varias personas entraron antes que yo esta vez volaré en la fila 20 en el asiento A que es el asiento de la ventana y aunque esté lloviendo iremos viendo algo del paisaje hace tiempo que no volaba en estos A320 de Yatam que igual varios conocimos con el nombre antiguo de LAN antes de la integración con TAM y varias personas más adultas todavía le dicen LAN a estos aviones esos aviones con la cola azul que eran muy bonitos tenemos la clásica mesa plegable para poner alguna colación, algún libro o lo que necesitemos y en la parte del medio entre ambos asientos de adelante si uno baja puede encontrar unos puertos USB para conectar dispositivos este es el detalle de estos asientos de A320 de Yatam son asientos básicos igual estos vuelos no son tan largos el espacio entre asientos tampoco es la gran cosa realmente hay unas mallas o redes para guardar cosas en el asiento de adelante y aunque tampoco es una enorme diferencia estos aviones tienen asientos reclinables apretando el botón hay una pequeña reclinación del asiento y aquí me ven con el pelito crespo peinado al viento corría viento en Puerto Montt me gusta mi pelo desearía que fuera un poquito más crespito pero me gusta, me gusta que sea así y en los vuelos de Yatam hay un código QR con la aplicación de Yatam Play entonces dentro del vuelo puedes acceder a mucho contenido con tu celular pero tienes que conectarte a la red de Yatam y eso hay que hacerlo en el aeropuerto yo ya lo había hecho antes entonces sabía cómo activarlo sirve para ver películas, ver series, música el clásico mapa que es mi favorito pero el mapa de dónde estamos volando comenzamos a movernos y vemos un A321 de Yatam que también viene llegando desde Santiago la frecuencia de los vuelos es muy buena muchos vuelos en varios horarios y eso que no era verano en vacaciones de verano se mueve mucha más gente todavía mucho movimiento de buses y de aviones mucho, mucho, mucho siempre es genial despegar se siente muy bien y con la lluvia ver las gotas corriendo en la ventana le da una sensación muy, muy bonita dejamos el aeropuerto, el Tepual de Puerto Montt se ven las casas que están cerca del aeropuerto porque el aeropuerto no está exactamente en Puerto Montt está algo lejos de la ciudad y el sur de Chile es así como lo estamos viendo como es tan lluvioso es una zona muy verde muy hermosa de ver con campos, con ríos es muy lindo a mí me gusta mucho venir al sur algo que me parece mágico de los vuelos aunque es muy habitual en estos vuelos desde el sur es ir cruzando las nubes a mí me encanta ver las nubes cuando veo una nube bonita uso la cámara y la retrato aunque ya no lo hago mucho por tiempo por trabajo la adultez nos pega en la cara y en el carnet pero ver nubes es muy bonito y desde los aviones las nubes tienen algo muy especial muy cotidiano o quizás normal para quienes vuelan muy seguido pero yo sigo encantándome como un niño con estas cosas es una de las cosas más lindas de poder volar ver las nubes y cruzarlas y ver todas sus formas desde tan cerca es maravilloso el vuelo estaba lleno es increíble la cantidad de personas que se mueve todos los días los buses es igual siempre los ves con casi todos los asientos ocupados en otro video mostré todos los buses todos los buses horario por horario de la ruta Santiago-Puertomont uno por uno así que conozco del movimiento entre ambas ciudades y volviendo al cielo a la vista de los cielos generalmente yo vuelo mirando las montañas pero esta vez quise volar mirando hacia el otro lado y veía el mar se ve bonito el mar el océano pacífico ¡qué hermoso! dieron el snack un paquete de maní y un vaso de bebida puede ser agua también es el único snack que da la TAM en todos los vuelos nacionales en esta categoría económica salvo que viajes en el Premium Business del Boeing 787 que va a Punta Arenas que ese lo mostré en otro video te dan algo mejor o también en el vuelo a Isla de Pascua o Rapa Nui que tiene también otras colaciones pero fuera de eso te dan esto en casi todos los vuelos de la TAM acá dentro de Chile a la distancia podíamos ver el río Bío Bío que de ese vimos el nacimiento en el video del bus Narbus de Muco Neuquén y lo bordeamos en el viaje del tren AES 11 cuando fui a Laja los dos trayectos son muy hermosos muy recomendables con un buen ojo y algo de imaginación para ver los detalles vemos también la desembocadura del río Bío Bío y de Gran Concepción ciudad donde mucha gente me ve un saludo muy cariñoso para todos quienes viven en las orillas del río Bío Bío realmente por mientras veamos la ficha y seguimos con el resto del vuelo el avión es un Airbus A320 del año 2010 tiene 180 asientos económicos aunque originalmente tenía 168 matrícula CC BAE yo vuelo en el asiento 20A el vuelo me costó cerca de $50,000 pesos unos $56, aunque es una tarifa básica con la tasa de embarque en el super mapa este vuelo aparece en la zona del aeropuerto de Puerto Montt, el Tepual en este mapa puedes ver geográficamente todos mis videos y si te gusta lo que hago tomar a mis libros como corte de cinta que tiene cuentos, poesías y novelas relacionadas con mi vida y con el transporte es como tenerme conversando en la mesa o en el rincón donde más te guste leer a lo lejos vemos Constitución y el río Maule lugares que vimos en el viaje del tren buscarril tal que a Constitución yo hace poco me puse a ver mi vida hacia atrás un periodo bien reflexivo y creo que cuando me puse a ver o empecé a pensar en realidad en todas las cosas bonitas que he podido vivir muchas de ellas las he compartido acá me hace sentir muy feliz y muy afortunado y he podido conocer muchos lugares muchas personas maravillosas muchas experiencias y aprendizajes bonitos y tengo esperanza de que vienen aún cosas más bonitas y cosas mejores Dios me ha dado cosas muy hermosas una vida muy linda y siempre le agradezco todos los días por eso no solamente acá en los videos sino que también cuando oro en mis ratos libres le agradezco por los momentos buenos y también por los malos porque con los malos, con esos he crecido uno crece y se desarrollan las dificultades un poco como la filosofía bielcista sobre las derrotas a mí me gustan muchas ideas de Marcelo Bielsa como a muchos de los que nos gusta un poquito el fútbol todo lo bueno tiene que terminar en algún momento tiene que terminar, ¿cierto? el avión se pasó de Santiago y se dio una vuelta extra para aterrizar en el aeropuerto de Santiago mi canal tiene viajes en transporte público algunas experiencias de turismo algunos reportajes si te gustan estas cosas te invito a que te suscribas y sigas disfrutando de esta bitácora de este cuaderno de aventuras en versión video y que puedas compartir estos viajes con tus amigos con tu familia, con esas personas que atesoras y que amas mejor aún si te sirve de inspiración para hacer un viaje con ellos y vivir momentos bonitos o para hacer un viaje solo que también es genial viajar solo la vida es corta y si fuera una naranja pues hay que exprimirle todo, todo, todo el jugo esa es la actitud Santiago no recibe con sol es un día de diciembre, casi verano mucho sol, mucho calor todo lo contrario a Puerto Montt yo ya me hacía la idea de que tendría que sacarme la barca el abrigo y quedar en polera para quienes nunca han estado en Santiago Santiago en verano tiene calor pero es calor seco unos 30 grados 35 en el peor de los casos pero no es un sauna, no es un calor húmedo pero sí es molesto a mí me gusta más el frío, realmente por esas razones locas de la vida este avión después saldría a Córdoba en Argentina un vuelo internacional así que en vez de dejarnos en el terminal 1 de vuelos nacionales nos dejaron en el terminal 2 de vuelos internacionales ¡Hemos terminado! ¡Llegamos! nos toca bajar del avión que está vacío fui uno de los últimos pasajeros en bajar me gusta bajar relajado, muy relajado yo vivo muy relajado y creo que se nota también la forma de contar estos viajes así que dejo que toda la gente se vaya primero y ya cuando se van todos, ahí recién me muevo yo a lo lejos podíamos ver nuestro avión y ya cruzaría la cordillera de los Andes más rato para ir a Argentina lo bonito del terminal 2 es que es mucho más moderno pero es un despropósito llegar a este terminal en un vuelo nacional porque las maletas, el equipaje de bodega y también la salida están en el terminal 1 tienes que cruzar todo el aeropuerto para recibir las maletas o para poder salir son como 20 o 30 minutos caminando dependiendo de qué tan rápido camines yo soy joven, aproveché de caminar mucho pero varias personas eran adultos mayores o tenían dificultades para moverse y para ellos no fue nada de grato ya en el aeropuerto me puse a grabar el viaje de los buses blancos con unos buses gratis que hacen viajes dentro del aeropuerto ese vídeo lo mostré también conectando el aeropuerto con los estacionamientos y el bus 555 bus de transporte público que llega también a una zona, un terminal que hay ahí en el recinto y que se conecta con este bus blanco ahora sí que me despido, que estén muy bien que Dios los bendiga mucho, 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 mucho y nos veremos en más aventuras, en más vídeos gracias de nuevo por toda la sintonía ¡Chau!